El Mágico Cuentacuentos Ratón de ciudad, ratón de campo Había una vez dos ratones, dos ratones que eran primos. Uno vivía en el campo y el otro vivía en la ciudad. Un día el ratón de ciudad pensó, ¿por qué no voy a visitar a mi primo, el del campo? Así que se cogió una pequeña malandita y, anda, 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 que andarás. Llegó hasta donde vivía el ratón de campo. El ratón de campo vivía en un muro, en un agujerito del muro. Y así pasaban los días tranquilamente viviendo en el campo. Cuando llegó su primo, el de la ciudad, todos fueron quejas. Pues vaya una casa más pequeña que tienes. Bueno, aquí no se come nunca. Sí, sí, dijo el ratón de campo. Sí, sí, tenemos comida. Y le dio cuatro granitos de trigo. Solo esto, dijo el ratón de ciudad. Bueno, es lo que se come en el campo, dijo el ratón de campo. Cuando llegó la noche, aquí te puedes acostar, dijo el ratón de campo. Ahí, en esa piedra dura, dijo el ratón de ciudad. Bueno, es lo que tenemos aquí en el campo, dijo el ratón de campo. Así que el día siguiente, el ratón de ciudad, dijo, mira, lo del campo hay mucha tranquilidad, mucha paz, pero se come poco. Está la cama dura y esto no es vivir. Yo me vuelvo a la ciudad, que se vive mucho mejor. ¿Por qué no vienes tú a la ciudad, eh? Y sabrás lo que es vivir, eh? Porque esto no es vivir. El ratón de campo, que nunca había salido del campo, dijo, bueno, pues probad. Me voy contigo a la ciudad. Y los dos ratoncitos, pimba, 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 se hicieron rumbo a la ciudad. Llegaron a la ciudad. ¡Oh, coches! El ratón de campo no sabía dónde meterse. ¡Ay, por favor! Pero aquí hay mucho ruido. ¡Ay, ay, ay! Y por fin llegaron a la casa, donde vivía el ratón de ciudad. Era una casa muy bonita. Entraron por un agujerito, pipipipipi. El ratón de campo, pipipipipipi. El ratón de ciudad. Pero cuando llegaron a la casa, madre mía, qué susto se pegó el ratón de campo. Un gato enorme. El gato de la casa empezó a perseguirlos por toda la casa. ¡Miau, miau! Unas garras que tenía. Una boca con unos dientes. El ratón de campo. Cae el pal del corazón. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Y el ratón de ciudad. No te preocupes, que esto es aventuras y aventuras y aventuras. ¡Vamos, por favor, a tu casa! ¡Ay! Por fin llegaron a la casa. Una casa que estaba muy bien. Era muy mona. ¡Oh, fíjate! ¡Qué camas más muy lliguitas con algodón! ¡Oh, fíjate! ¡Qué bonito el armario! Hecho con una cajita de cerillas. Está bonita la casa, dijo el ratón de campo. Muy bonita. Pero yo tengo un hambre con este susto. A mí los sustos me dan hambre. El ratón de ciudad miró a su primo, el del campo, y dijo, ¡ahora vas a saber lo que es comer, queridos muchachos! ¡Sígueme! Salieron por otro agujerito directamente al comedor. Y en el comedor había una mesa. ¡Ah! Una mesa puesta. ¡Ay, qué bien olía! Había cinco clases de quesos. ¡Ay, qué bien olían! Había sopa, había carne. Hasta había una tarta de chocolate y nata. El ratón de campo se quedó con la boca abierta. ¡Ay! Empezó a hacerse la boca. ¡Agua, tanta agua! Se le hizo la boca que casi se ahogó. ¡Madre mía! ¡Qué rico debe de estar esto! ¡Madre mía! Así que subieron por una patita de la mesa. ¡Ay! El ratón de campo no sabía por dónde empezar. Empezaría por ese... ¡Uy! Ese queso que huele a pies. ¡Ay! No sé. ¡Uy! Ese queso que tiene agujeros. ¡No! Ese queso. ¡Uy! No por la tarta. ¡Ay! No sabía por dónde empezar y no empezó. Porque de repente... ¡Miaaa! Apareció de nuevo el gato. ¡Miaaa! ¡Miaaa! Y no solo eso. Aparecía una señora. Una señora que llevaba una escoba y empezó a perseguirlos a los dos por toda la casa. Intentando darles un golpe con la escoba. ¡Fuera aquí, ratones! Y unos gritos que pegaba la señora. ¡Aaah! ¡Ratones! ¡Ratones! La señora con la escoba. El gato con las uñas. El ratón de campo no sabía dónde meterse. ¡Aaah! Así que al final. Siguió su primo y... Menos mal que se pudieron meter por un agujerito. ¡Aaah! 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 El ratón de campo no podía más. No había comido en todo el día. Solo había tenido sustos y... Y había corrido por toda la casa. Y estaban a punto de matarla. Una señora loca con una escoba y un gato que tenía unas uñas y unos dientes con... Agujas. Así que miró a su primo y el ratón de campo le dijo al ratón de ciudad. Mira, la casa es muy bonita, pero aquí no se come y solo te dan sustos. Yo me vuelvo al campo, que quiero vivir en paz. Y el ratón de campo se marchó por donde había venido, a su muro, a su agujerito en el muro, a comer sus granitos de trigo y a vivir en paz. Cuento contado, cuento, cuento acabado.